La comunidad práctica de mediación de justicia juvenil inició este trabajo en el año 2012. Han participado un total de 18 mediadoras de comarcas y de Barcelona. La finalidad no ha sido otra que realizar un proceso de reflexión sobre la propia intervención. Ha sido un trabajo de todas y de todos. A lo largo de estos dos años, todos los componentes del grupo han sido, de una forma o de otra, parte del trabajo efectuado. En esta ocasión, no son terceras personas externas que evalúan nuestro trabajo, sino que son las propias mediadoras que reflexionan su práctica diaria. Es una mirada desde dentro y no desde fuera. Hemos hecho autocrítica sobre aspectos genéricos y concretos de nuestra intervención y sobre premisas que no nos habíamos cuestionado antes. Esta reflexión ha sido el objetivo y el eje vertebrador de nuestro trabajo. Este proceso de reflexión lo hemos realizado en base a los siguientes instrumentos. Primero, la dirección y supervisión técnica de Raúl Calvo. Segundo, la encuesta creada por el propio grupo para recoger datos de cómo ha sido nuestra intervención. Tercero, grabación de casos. Y cuarto, asistencia de Raúl a entrevistas con usuarios. A nivel general, queremos dejar claro dos cosas. Primero, la intención de esta reflexión no ha sido para saber si hacemos bien o mal nuestro trabajo. Este proceso nos ha conectado con todo aquello que queremos y deberíamos hacer para mejorar nuestra intervención como mediadoras y mediadores. Segundo, este proceso también nos ha permitido adquirir nuevos conceptos técnicos, así como identificar no solo las dudas, sino sobre todo las premisas y criterios que utilizamos habitualmente en nuestra práctica. Así como tener un lenguaje técnico común que ha facilitado que nuestros debates sean más ricos. Al mismo tiempo, tenemos que decir que ha sido un proceso complicado, ya que es fácil analizar y planificar la situación en un plano teórico y abstracto, desde fuera. Pero más difícil hacer una mirada hacia adentro. Estamos hablando de cuestiones técnicas, no de datos y números. Constatar también que el trabajo crítico de responder y recoger los ítems de la encuesta de los casos concretos ha motivado un debate de interpretación técnica que no puede presentarse, obviamente, en su totalidad en un espacio como este. Actualmente, pensamos que estamos en condiciones para afrontar desde el programa de mediación-reparación la ampliación de nuevas perspectivas de intervención como operadores de conflicto en el marco de la justicia restaurativa. Ahora bien, que estas nuevas formas de intervención habría que enmarcarlas teniendo muy en cuenta dos aspectos esenciales. Primero, seguir diversificando nuestras actuaciones, identificando y nombrando todos los procesos que realizamos diferentes de la mediación, teniendo cuidado de intervenir solo en aquellos casos que realmente el hecho tiene una entidad penal. Nunca se deberían invertir los términos en situaciones tan actuales como los problemas de autoridad en la relación alumno-profesor, dificultad y enfrentamiento de la vida cotidiana comunitaria y la violencia filoparental. La vía penal no sería la adecuada. Con la penalización no se resuelven las situaciones o problemas. Como muy bien dice el doctor Luis Feduche, uno de los problemas de base actuales es el incremento de las denuncias y, lo que es peor, la invitación por parte de muchos estamentos a que lo hagan. La disminución de la tolerancia por parte de los entornos más próximos al adolescente, familia, escuela, centros… La disminución de esta tolerancia la hemos de relacionar con la desestructuración familiar, la inseguridad laboral, el paro, la falta de contención profesional, etc. Es el reenvío y derivación a quien corresponde. Tal como acabo de comentar anteriormente, podemos y deberíamos probar nuevas formas de intervenir como operadores de conflictos en un marco de justicia restaurativa, pero sin salirnos de nuestro marco penal de justicia juvenil, que está presidido por el principio de intervención mínima y sin asumir actuaciones de otras instancias educativas y sociales. Segundo, cualquier enfoque o intervención que pongamos en práctica de justicia restaurativa debería ser un proceso que se realice desde y con la comunidad. El profesional mediador o mediadora no solo ha de estar coordinado con la red comunitaria, sino que también ha de estar ubicado y articulado en la misma. Por último, y con el deseo que estas reflexiones que presentamos hoy tengan la utilidad que sería deseable, quiero expresar con humildad dos cuestiones. La primera es pedir disculpas como e-moderador por los momentos que no he facilitado lo suficiente el trabajo del grupo. Aspecto que ha quedado totalmente disimulado por la motivación del grupo y por la ayuda exquisita de Nuria Mora y de Pepe Delgado. En la práctica, hemos sido tres e-moderadores. La segunda, quiero expresar en nombre de todo el grupo un agradecimiento, por supuesto sentido, a las personas que han colaborado con nosotros altruistamente. Me estoy refiriendo a Diego desde Argentina y Caro desde Barcelona. Por supuesto, también es un agradecimiento a Raúl Calvo. Este proceso que hemos realizado, lo tenemos muy claro, no habría sido posible sin Raúl. Tú, Raúl, nos has acompañado paso a paso, de forma lúcida e integrante, con la claridad de quien domina los contenidos y la comunicación de forma excelente. Muchas gracias. Dentro de este agradecimiento, te paso la palabra. Solo puedo hablar 15 minutos, pero aún ya sí, no lo haré sentado, así es que me voy a levantar. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Para mí es un placer. En realidad, después de dos años sigue siendo un honor estar aquí con todos ustedes y después al final diré algunas cuestiones. Al final, después de que hablen las personas importantes en este proceso, diré algunas cuestiones respecto de cómo lo he sentido y cómo lo he vivido. Pero quisiera aprovechar estos 15 minutos para hablar un poco de lo que hemos hecho, de por qué lo hemos hecho y de la filosofía que hay detrás de lo que hemos hecho. De alguna manera, yo soy de los que creen que efectivamente la autonomía de la voluntad es un principio fundamental. Y que la autonomía de la voluntad es parte del quehacer cotidiano de un buen operador de conflictos. Si uno no cree en la autonomía de la voluntad, si uno cree en la autoridad, es difícil que sea mediador. Ser mediador significa creer que las personas pueden cambiar, creer que las cosas pueden ser distintas. Y creer que el motor del cambio son las propias personas. Entonces, desde esta perspectiva, desde esta convicción de principios que tiene que ver con la idea de la autonomía de la voluntad, es que este proyecto se construye con una premisa muy sencilla. Los mejores para mirar, los mejores para entender, los mejores para construir su práctica profesional, son los profesionales que realizan esa práctica. Sin ellos, sin su propia reflexión, sin su propio mirarse a sí mismo, es imposible comprender, analizar, observar, parametrizar desde fuera aquello que significa e implica esa práctica profesional. Y esto que hemos hecho durante estos dos años, con aciertos, con errores, como no puede ser de otra manera en estos procesos, implica el reconocimiento, en mi opinión máximo, a que, más allá de los datos externos que un ojo de gran hermano pueda decir en torno a lo que pasa, la pregunta importante también tiene que ser qué creen que está pasando aquellos que realizan esa práctica profesional. Y este proceso de llegar a la pregunta es un proceso complicado. Yo suelo decirle a mis alumnos que es terrible a veces mirarse a uno mismo en el espejo. Es complicado aceptar lo que uno es y es muy difícil aceptarse como uno es. Entonces, esto da miedo. Da miedo personalmente mirarnos y ver lo que somos, porque puede ser que no nos guste, pero también da miedo mirarnos profesionalmente y ver qué hacemos, porque también puede ser que no nos guste. Y eso me parece que muestra la valentía, en mi opinión, de la gente que ha participado de este proceso, que no le ha tenido miedo a mirarse, a reflexionar, a hablar sobre su práctica profesional y ver dentro de esa práctica qué sí y qué no. Van a ver, algunas de las cosas saldrán hoy, probablemente otras cosas saldrán con el tiempo, dicen los terapeutas que el éxito de la terapia requiere tiempo, pues a lo mejor esto requerirá cierto tiempo, pero van a ver cómo han tenido la valentía de mirarse ellos mismos y desafiar alguno de los presupuestos, de las descripciones, de las hipótesis, ya sé que si hay algún científico no le va a gustar que use esta palabra, pero me da igual, de las hipótesis que ellos, de alguna manera, tenían insertadas cuando iniciaron esta práctica. Rápidamente, el proceso, en mi opinión, ha tenido tres etapas, el proceso con el que hemos estado trabajando. La primera etapa fue la etapa de la construcción de la encuesta y yo creo que ahí me llevé la primera gran sorpresa de mi vida, porque yo venía con un proyecto que habíamos desarrollado, yo he tenido el honor también de ser director del proyecto de implementación de la mediación prejudicial obligatoria en Provincia de Buenos Aires durante los últimos cinco años de trabajo, que gracias a Dios comenzó este año y hemos tenido 60.000 mediaciones en un año, así es que el volumen se mueve, digamos, el volumen de mediaciones, es cierto que son obligatorias, así es que no es que la gente viene cantando qué alegría, vamos a la mediación, no, no, pues nos pasa esto, pero bueno, no, pero de ellas, 30 y pico mil no han llegado a tribunales, así es que estamos en una ratio de casi un 50% de casos que evitamos que lleguen a tribunales. Pero yo venía de una discusión muy fuerte que se produce en el momento en que yo trabajo en la Argentina en este proyecto porque hay una manera distinta, yo justo, perdón que haga este paréntesis, justo había estado en Washington trabajando con Sara Copp y Pruitt y justo había aprendido una lección que me había sorprendido y es que los latinos cuando discutimos, discutimos de una manera curiosa y para los norteamericanos esto le parecía curioso, yo decía, a mí me parece que la mayoría de, y entonces me preguntaban, no, no, la mayoría cuánto, quién lo investigó, en qué momentos investigó eso, quién lo dice, cuál es el porcentaje, yo me quedaba helado. Después yo decía, bueno, yo creo que quizás el 50%, no, 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 ¿dónde lo dice? ¿Quién hizo la investigación? Los yanquis en esto son muy de, dime el porcentaje, dime el dato, es muy anglosajón que el debate esté respaldado por algún dato y nosotros no, a nosotros nos va el discurso, ¿cómo decirlo? Light. Es decir, que yo creo que el 95,99% no sabemos de dónde salió eso. Como yo siempre digo a mis alumnos, no sé si lo han escuchado alguna vez, esta famosa frase de que el 70% de la comunicación no es lo que se dice, sino la cuestión gestual. Y yo siempre digo, ¿alguien podrá citar en dónde se ha sacado esa investigación? ¿De dónde sale el 70%? Hasta ahora no encontré nadie que me diga dónde sale ese 70%. Entonces yo venía de ese discurso. Y en la Argentina se hizo todo un proyecto, y ella le ha citado al informático encargado de ese proyecto, al cual arrastré también al proyecto en la distancia de la Generalitat de Cataluña para que nos ayudase a armar las encuestas, la base de datos, etcétera, etcétera. La primera gran lección que obtuve es que cuando yo les traje la primera encuesta, les entregué una encuesta de 25 preguntas. Y ellas me devolvieron una encuesta de 50 y pico preguntas. Y yo me quedé helado porque dije, yo que iba todo así muy comedido, a ver, no vaya a ser que pierdan mucho tiempo haciendo la encuesta, y ellas dijeron, no, 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 aquí faltan cosas que tenemos que preguntar. Nos falta reflexionar sobre ciertas cosas. Entonces, la primera etapa de este proceso fue construir esas preguntas. Si ven la encuesta, esto ya lo discutimos el año pasado, la encuesta tiene preguntas que obviamente tienen consideraciones de corte más objetivos, o si quieren, si es que alguien cree que existe lo objetivo, tienen preguntas de corte objetivo como cuántos actores había en el conflicto, cuántos eran individuales, cuántos eran colectivos. Pero tiene preguntas que para mí son aún más trascendentes, aún más importantes. Por ejemplo, si el mediador vio el encuentro como un espacio de resolución del conflicto. No si lo era o no, si usted lo vivió como un espacio de resolución del conflicto. Y esto, como van a ver, y luego, si acaso, con algunos datos se puede confirmar, realmente nos permite ver con claridad cómo se ve el mediador en su propia práctica, cómo se ve él interviniendo en su propia práctica. La segunda etapa de este proceso fue el completar las encuestas, y esto fue un lío. Un lío porque, entre otras cosas, es obvio que, de alguna manera, perdón que lo diga de esta forma, llamarle grupo profesional, grupo de práctica profesional es mucho llamar. ¿Por qué? Porque un grupo de práctica profesional, en mi opinión, requiere de al menos tres o cuatro cosas para hablar de algo como un grupo de práctica profesional. Primero, un conjunto de técnicas compartidas. Ese conjunto de técnicas ha sido discutido entre nosotros, y lo que uno entendía que era una cosa, el otro entendía que era otra cosa, y lo que uno entendía que se hacía de una manera, el otro entendía que se hacía de otra manera. Segundo, un lenguaje compartido. Es obvio que no teníamos el mismo lenguaje, y es obvio que entre ellas no había el mismo lenguaje. Cuando uno hablaba de actores, el otro hablaba... Cuando uno hablaba de víctima, victimario, el otro hablaba de actores. Y una de las cosas que hemos descubierto es que los parámetros jurídicos no sirven para definir los parámetros del conflicto sobre el que ellas o los mediadores intervienen. Entonces, a veces, ya lo van a ver, se nos queda gente fuera, gente que debería participar de esa mesa. Y la tercera, debe haber una ética conjunta, común, a esa práctica. Yo creo que ética hay más que de sobra en el equipo. Así que la segunda etapa fue cómo construir, cómo empezar a utilizar esa encuesta. La tercera etapa ha sido la más complicada, porque la tercera etapa ha sido a partir de la encuesta, y quizás con la encuesta como una excusa, lograr dos cosas importantes. La primera es que muchas de ellas, después cuando hablábamos, me decían ahora cuando voy a mediar, como sé que después tengo que completar la encuesta, pienso constantemente en qué estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo y para qué lo estoy haciendo. Y esto ha provocado que la práctica de intervención, que probablemente antes tuviese cierto nivel de reflexión, pero, en mi opinión, no suficiente, hoy requiere y les reclama una reflexión constante simplemente por la cuestión de que al finalizar su intervención tienen que completar una encuesta. Entonces, la encuesta se ha convertido casi en una excusa para provocar algo mucho más profundo, en mi opinión, que es la de generar una práctica reflexiva de intervención. Y la segunda cuestión, que es probablemente sobre la que hoy más quizás tendríamos que discutir, es que esa práctica de reflexión les ha servido para repensar, quizás, no para cambiar, no necesariamente para cambiar, para mirarse a sí mismas dentro de esa mesa de mediación, para ver qué cosas habían supuesto de su propia intervención, en qué imaginario colectivo se había construido su propia intervención. Y probablemente muchas de ellas han descubierto que hay un porcentaje de presupuestos que se maman, se escuchan, se asumen de estar dentro del programa y que después uno, con el tiempo, o va abandonando o empieza a poner en cuestión o no sabe con qué sustituir. Yo creo que eso es un elemento fundamental. Y pienso, y con esto termino, que en última instancia me dijo una vez un profesor que la distinción fundamental entre participar y comprometerse es que en el plato de huevos con bacon la gallina participa, pero es el cerdo el que se compromete. Y yo creo que en este mundo hay mucha gente que participa, pero no tantos que se comprometen. Y yo lo que he sentido, estando con este grupo de gente, es que realmente había un compromiso y no solamente una participación excepcional. Muchísimas gracias.